¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Crack y estamos de vuelta con una vídeo de reacción para el canal de fans Supongo que es para el canal de fans, es que no tengo ni idea de qué es lo que vamos a hacer hoy Os pongo en contexto, bueno, resulta que el RichMC, que era uno de mis youtubers favoritos Digo, era porque ya no, o sea, obviamente por su culpa yo perdí en Mundo Pixelmon Así que pues, pues, se rompió el kokoro y ya, ya, ahora, ahora no, antes molaba Rich A ver, la cosa es que uno de los creadores de contenido que más me inspiró y que más respeto en la plataforma Pues resulta que ha hecho un megaproyecto, no tengo ni idea de qué es Y ya hace como un mes, pues nos añadió a todos a un servidor de Discord con mucho secretismo, todo, todo como muy elaborado Dijo, guay, voy a hacer algo súper genial, tenéis que verlo, tenéis que reaccionar Os va a molar un montón, además os voy a enseñar cositas guays Y yo la verdad no sé si se trata de una especie de como súper mapa genialoso para jugarlo De Minecraft, a lo mejor saca su propio videojuego, una serie, no tengo ni idea Pero bueno, a mí me ha dicho que lo vea Entonces, bueno, diez minutitos de resumen de un directo que hizo él de unas dos horas hace unos días En el cual, pues, se supone que nos vamos a sorprender Aquí sí, vale, tiene pinta de que esto es el comienzo A ver qué hay Voy a bajarlo un poco porque no sé si se oye bien Ahí A si se me oye a mí más, mejor De hecho, creo que ese sigue oyendo alto Vale, aquí tenemos una animación 3D El Reach todopoderoso ¿Eso es el Wither Storm? No, te digo Jefe final de la versión Oregón Bueno, se llama como el trailer del Oregón ¡Ah, esto es un juego! ¿Esto es un juego? ¿Esto no es Minecraft, no? ¡Ah! Va a ser una aplicación de móviles o algo así A ver Mira que yo soy de los que no me gusta parar las reacciones cuando... O sea, yo cuando veo reacciones odio a la gente que las para para comentar Porque es como, coño, que queremos ver el vídeo Pero es que pasa todo tan rápido que ni siquiera me fijo si está en español Voy a rebobinarlo un momento Es que os prometo Trequeleo súper lento Aurora destructiva Creo que es como un juego de estos de RPG, ¿no? Que hay que ir como ganando puntos Y haciéndote más padrón eso para poder ganar a distintos bosses A ver Sí, parece el típico juego este de turnos, ¿no? Que tienes que ir como eligiendo los mejores ataques para ganar batallas Entonces tiene pinta de que es un juego nuevo La Ritzcola Estos son los verdaderos salt, lo entenderán A ver Es que está mezclando idiomas Antes creía que está en español Pero ahora está en inglés O antes también está en inglés Bueno, creo que ese boss se está cargando a Ritz, ¿eh? ¡Pum! ¡Ritz! Vas a tener que hacer algo más, ¿eh? Para no morir No sé por qué me recuerda a Undertale En plan, por el rollo de los menús La vida que se va bajando ¡Mai! Como en todos los juegos Sí, vale Pero no sé, me ha recordado A ver, utiliza el super Kamehameha de... ¡Eh! Le ha recuperado la vida, eso, ¿eh? Pero se la baja igual Es un poquito como Pokémon, ¿no? Pues no sé si me voy a... Voy a bajar un poquito más esto ¿Vale? El portal Al final el villano final es una especie de portal Ha lanzado Pigmans Y... Pero, ¿por qué regenera toda la vida a Ritz? Ritz está mamadísimo, ¿no? O sea, tira un ataque y regenera toda la vida Eso lo he visto yo en Pixelmon Con un Pokémon tipo planta Hacía eso mismo Eso está bucheto A ver, pasa a modo... Como Super Saiyan A ver... Oye, eso no es una Ritzcola Eso es una... Barn MC O como he podido llamarlo A ver, la cosa es que esto Me está recordando mucho A muchos juegos a la vez Lo que entiendo es que es un juego Completamente nuevo y original, ¿no? Pero me ha pillado en hack O sea, es que no sé Qué es lo que estoy viendo, chicos Pensaba que iba a ser El trailer de un mapa De Minecraft Ritz se siente abrumado Esto es como su propio Pokémon Se saca aquí... El Ritzmon Se ha sacado el Ritzmon Y lo ha puesto en sobrepesa ¡Pah! A ver... Vea, Ritz, que casi lo tienes Me ha puesto una pared Vale Me parece que está entrando Como en modo ultra instinto ¿Qué es...? ¿Qué estamos viendo? Tu hora ha llegado Vale Lo que estoy viendo es que Esto debe ser como el final De un juego Que Ritz está a punto De perder varias veces Pero cada vez que está ahí En el límite de morir Se la rifa y regenera vida Tú, le ha tirado obsidiana Vale Usa el pico El megapico de diamante Llega OVNI Ritz El OVNI Ritz Que todo lo ve ¿Y qué hace? Lanza unos rayitos No Esto es como en Superman Lo encierran a un malo O sea, ahí pum A otra dimensión Déjanos en paz Vale Pues hemos ganado Hemos porque Joder Es como si estuviese jugando Ritz ha obtenido 145 puntos de experiencia Nivel 18 alcanzado Ritz ha recibido 81 mil... Hola, 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 hola Un poquito de diamante También, ¿no? A ver, el Ritz ha desbloqueado Nuevos objetos O sea, esto es Esto es 100% un juego O sea, es como la preview De un juego No sé si... Supongo que ahora nos explicará Si está ya hecho Si es gratis Si no Pues no es Minecraft Ni de broma Lo que no sé si le dará problemas Que todos los objetos Y toda la estética Es de Minecraft A ver, creo que lo que Tenía que ver es esto Además está acompañado De un cómic El cómic no sé si puedo Reaccionar a él o no No me he enterado muy bien Supongo que lo habrá publicado Él en su Twitter Un cómic gratuito Decía que no se iba a poner Un cómic A ver, vamos a ver El trailer A ver si nos enteramos Un poquito más De qué es esto El Ridge presenta ¿Entonces iba a ser un mapa? Yo ya me había creído Que era un juego, eh A lo mejor es un juego Que tiene como Elecciones a lo Pokémon O alguna cosa así Sí, porque mira Eso no es parte del mapa Eso son comandos No, eso es en Survival ¿Qué van a ser comandos? Es su granja de hierro Y su permutador metalúrgico Guantafa, está loquísimo Esto todo lo ha hecho en Survival, eh Está loquísimo este hombre O sea, os imagináis En un Survival normal Donde no tienes una espada Que hagas un espadazo Y te consigues cinco cabezas De Wither, ¿no? O sea, mundo normal Que tienes Looting 3 Sacar todas esas cabezas De Wither Bueno, a ver Tendré una granja Yo que sé Pero igualmente Está loco Vale, aquí tenemos La mega construcción Es que estoy perdido Porque no sé Si la construcción Es forma parte de un juego Y la ha construido Para presentar el juego O si es al revés Ha hecho esa animación Como muy chula Como para inspirarnos Y decir Buah Este es su nuevo proyecto Un ojo Que tendría sentido Que lo que haga es como seleccionar Pero entonces no sé Porque es un A ver Es como una granja de oro Ah, por eso ha ganado el final Vale, creo que lo acabo de entender ahora Creo Creo que soy tonto Y lo acabo de entender ahora Es una super mega granja Exageradísimamente grande De oro Utilizando piglins Ah Cerdos zombies Claro Es que soy tonto Ahora lo veo Soy Soy tantísimo ¿Os acordáis que al final De la otra cosa Decía Rich ha conseguido No sé cuántos mil millones de oro Y digo yo Tío Un poquito de diamante también ¿No? No solo Ponle diamantito al juego Es porque Toda esa animación No era la presentación de un juego Sino Una representación De todo lo que ha tenido que hacer Rich para construir esta Absurda barbaridad De granja de oro Que son Montones de portales Enormísimos En los cuales Pues vienen cerdos Y les Les ponen ahí a A hacer oro con ellos Está loquísimo Para que un día vaya a entrar a su mundo Y se le crasee En plan Como no, no, tío Que Que en este mundo ya no cabe Ni una pepita más de oro Tío ¿Qué te has pasado? Te has pasado el juego Te crasee al entrar Creo que la pasamos de una vez Veamos Lo más loco de esto ¡Hostia! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡What the fuck! ¡Loco! La Es que claro Yo lo había visto sin referencias La Eso es una granja de hierro Que creo que es la granja de hierro Más absolutamente grande Y descomunal Que se ha hecho en Minecraft Nunca Creo O sea Es tan exageradísima grande Que Que no tiene ni sentido O sea Porque necesitas Millones y millones de cofres Para guardar Todo el hierro Que va generando Por segundo Claro Luego para clasificar Todo lo que va consiguiendo De estas granjas Tiene la estructura de la izquierda Que es una burrada Pero es que la nueva Es todavía más grande O sea Y todo esto Entiendo que si nos lo presenta Así como ¡Buah! Chicos Mirad mi nuevo proyecto Increíble Supongo Que lo ha hecho todo Fuera de cámaras Que no ha hecho en directo Ni nada Es que en Twitch no lo veo ¿Sabes? Entonces Hay que tener Hay que tenerlos enormes ¿Sabes? Para atreverse a ponerte A construir esto O sea Imagínate Y cuando estás a medias Algo está mal O simplemente te cansas Y dices Mira no Ya tal Ya no puedes como Volver a grabar ese mundo Porque claro ¿Qué vas a hacer? ¡Ey! Bienvenidos todos al episodio ¿Cuál es? El episodio 145 De Minecraft Estoy aquí con mi granja de hierro Mi permutador metalúrgico Y tengo aquí a medias Una granja de oro Que nunca llegué a terminar No puedes ¿Sabes? O sea Me siento un poco Tonto No estafado Porque yo no sabía Que es lo que iba a haber ¿No? Pero me siento tonto Porque Porque estaba creyendo yo aquí Que me estaban enseñando Un juego nuevo Y al final era una construcción O sea No era ni un mapa Ni Ni un juego Ni nada Como para mí ¿No? Para yo meterme ahí Y meterme ahí A hacer cosas Pero Aún así Joder Chapo O sea Me he quedado con ganas De Luego me veré seguramente Todo lo que es el episodio Porque me he quedado con ganas De saber cómo funciona Y O sea Solo dice lo que hace Y te muestra cómo es por fuera Pero esto es una barbaridad En fin Rich Feliciades Te la has rifao No sabía qué es lo que ibas a hacer Me he quedado un poco como ¿Eh? Pero claro Cuando he entendido lo que era Me he quedado como What the fuck Enorme Crack Máquina Fiera Mastodonte A ver cuándo me haces una estatua Ahí en tu mundo En plan De diamante Tienes que hacer una granja de diamante Ya tengo una Pues no la he visto Hace una granja de diamante Y me haces una estatua Ahí Me gustaría mucho Me gustaría mucha ilusión Chao Máquina 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 ¡Gracias!